Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronóstico, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en José Amalfitani, en el Teatro del Fútbol, en Fortín, en Liniers, Vélez Arfiel, frente a Argentinos Juniors, por la fecha de los cruzamientos de los clásicos, Argentinos, marcha último, décimo quinto en la zona A, con cinco unidades, el equipo de Liniers, séptimo con quince unidades, mucha diferencia de puntos, pero bueno, Vélez no viene bien, viene de perder 2-0 contra el Rojo, de local, de ganarle 3-2 a central, pero dos derrotas consecutivas, 4-1 y 2-1 de local, perdió contra Godoy Cruz y Quilmes respectivamente, y le ganaba 3-2 a Belgrano allá de visita, el equipo Bicho viene de dos empates, 2-2 y 0-0 contra Racing de visita y contra New de local, perdió con San Martín y San Juan allá en San Juan, 2-0, empataba sin goles de local contra Huracán, y perdía 3-0 con Atlético Tucumán de local. El equipo, los últimos partidos entre sí, el último lo ganó el equipo de Liniers 3-0 en Maradona, Argentinos le ganaba el 9 de mayo de 2015 en el Amalfitani 1-0, 2-1 también ganaba Argentinos el 12 de abril de 2014 de local, Vélez ganaba 2-0 el 22 de octubre de 2013 en el Amalfitani, y también le ganaba el 8 de febrero de 2013 en condición de visitante en el Maradona. Formaciones. El equipo de Vélez va a ir con Alan Aguerre en portería, Fabián Cubero, Cristian Nasuti, Lautaro Gianetti, Damian Pérez, Leandro Somoza, Leandro de Sábato, Fabricio Alvarenga, muy buen jugador, Blas Cáceres, Hernán Toledo y Nicolás Cerveto, otro chico, todo chico, ¿no? Cristian Bacedas, el DT, Argentinos va a ir con Lanzi Lota, Lazio Torren, Freire y Piovi, la defensa, Barbosa, Rolón Ledesma, Rodríguez, Ryan Romero y Lucas Cano, los de Raúl Sanzotti, que parece que se queda, por ahora, ¿no? Así que vamos al pronóstico y predicción, va a ganar entre 2-1 y 3-1 el equipo de Vélez, yo me inclino por el 3-1 Toledo, uno de los que más posibilidades tiene de marcar, lo que veo yo, un jugador, para mí, el mejor jugador que tiene Vélez hoy por hoy, así que un jugador con mucho futuro, muy joven y, bueno, con todas las condiciones, así que, bueno, eso es lo que vemos nosotros. Comenten, compartan, no se olviden de comentar y de compartir la información, todo lo que está en el grupo de Facebook se puede compartir, lo de YouTube, para ayudar, más allá de lo que cada uno sabe que tiene que hacer para ayudar, y el que no sabe, más allá de las compartidas y los comentarios, hay una cosa más, que se pregunta solamente por Facebook personal, así que se agregan a Facebook personal y me preguntan cómo ayudo a mantener el canal en el aire, recordamos que son estos dos meses que estamos a prueba, para poder mantenerlo así como está y si no va a haber cambios, así que el que no quiere cambios, quiere que las cosas sigan así, que sigan subiendo cada vez más pronósticos y parlay y todo, bueno, ya sabe qué tiene que hacer y el que no, bueno, verá los cambios que hoy, que se vienen, si no, si no se va a seguir todo igual. Eso es lo que queremos todos, nada más, un gran abrazo de gol para todos.